Hola mi gente, soy Leandro Medina, artísticamente me llamo El Insurrecto y bueno si estamos aquí en Cibercuba y quieres saber más de mi carrera y tienes alguna pregunta que hacer, mantente. Perfecto, tenemos un montón de preguntas aquí para ti. Dime lo primero, ¿dónde naciste y cómo fue tu niñeño? Nací en el cerro, en un municipio de la ciudad de La Habana. Bueno, es un barrio bien humilde, un barrio bien caliente, como se dice en el largo popular, en el buen cubano. Y bueno, nada, mi niñez es bien cruda, porque éramos bien humildes y nada, sabes que desde horas tempranas se ve cuando, cuando azota la humildad, cuando es extrema. Y entonces yo fui, yo fui, yo fui siempre un muchacho, siempre que me gustaba en medio de esa miseria, si se puede decir así, aunque suene bien brusco. Siempre me gustaba mantener la mente ocupada en algo y una de estas cosas era la música, ya que mi abuelo, Félix Fellové, era un gran músico que en paz descanse, era trompetista y bueno, ahí vienen mis primeros pasos en la música. ¿Y cómo y cuándo? Bueno, José, por supuesto, lo acabas de decir. ¿Por qué el bolígrafo de la República? Bueno, primero que nada, yo no sabía que iba a terminar subido arriba un escenario con un micrófono. Él siempre me inculcó estudiar algún instrumento, ya que él era trompetista. Y bueno, me enseñó a leer el solfeo, cosas que no concluía al final porque interrumpieron otros estudios, etc. Y bueno, él ahí fajado conmigo para que yo no saliera, para que no le saliera delincuente. Era su mayor preocupación, la de mi abuelo. Y entonces, pues nada, ahí batallando conmigo, batallando. Nunca lo logró, lo logró con mi hermano. Mi hermano hoy por hoy sí es trompetista, graduado, sí sabe leer la música. Pero yo como que me quise escapar y no pude tampoco. Pero esto que cuando fallece mi abuelo, yo empiezo a visitar sitios, casas de la cultura, donde más bien se hace manifiesto de esto de lo que es de hip hop. El reggaetón vino después. El reggaetón no existía cuando aquello. Empieza el rap. Empieza el rap para ocupar espacio en mí. Y ahí es donde me voy desempeñando. Yo así en casas de la cultura empiezo por sitios que incluso ni me pagaban ni nada. Yo lo hacía con pura promoción y darme a conocer. El bolígrafo de la república viene cuando ya yo estoy destacándome en mis textos y ya veo ya que me diferencio a muchos, presto que a mi intensidad en mi lírica y mis planteamientos empiezan a ser bien, bien notables. Ahí es donde yo me pongo el subtítulo del mejor bolígrafo de la república. Y hoy por hoy lo mantengo. Leandro, ¿cómo fue vivir aquello que todos recordamos de agotar las entradas del Capri a Ciense Ducé? ¿Qué consecuencias te trajo? ¿Buenas o malas? Me trajo buenas... Tengo cuatro buenos recuerdos de aquella presentación en el Capri de Ciense Ducé, en el Clan 537. Cuando aquello también participó el Chacal, éramos en aquel tiempo Loren y yo, pero ¿sabes? Después se dividió y yo estuve con Julián en cierto tiempo y Loren con el Chacal. Pero precisamente esa presentación me trajo muchas cosas buenas. Me trajo muchas cosas buenas porque, primero que nada, fue un acontecimiento. Eso no había sucedido. Así no se había dado, por lo menos en ese género, en el género urbano, no se había dado el caso de un cover así tan... tan alto. Y entonces repercutió en mi carrera positivamente. Por esto que ahí empezaron a aparecer más contratos, más trabajos, por lo que cuando aquello no era solista, cuando aquello era un del Clan 537. Ven acá, ¿tú crees que el tema de la tiradera ha cambiado hoy en día o sigue siendo la misma tiradera de la época del Clan? Nunca va a ser la misma tiradera de la época del Clan 537 porque, primero que nada, nosotros, Loren y yo, sí tuvimos problemas en lo personal. Tuvimos problemas en lo personal y todo lo que sucedió, yo lo digo en el tema Reyes al Trono. Aquí todo fue real, aquí hubo un ensayo. Vamos a ver ahora quién va a tumbarme el caballo. Yo y Loren tuvimos enfrentamientos y todo eso. El error mayor de nosotros fue lo que cuando aquello no teníamos conciencia de la cosa porque éramos muy muchachos y llevábamos las cosas personales al escenario. Cosa que hoy ya, por la edad que tengo, yo no lo volvería a hacer. Ahora he aprendido de todo aquello y créeme que hay muchas cosas que se nos fueron de las manos. Y la tiradera hoy por hoy existe, así como uno lo que dudo, dudo que las tiraderas de hoy sean con el nivel de solidez de aquel tiempo. Aquel tiempo era muy, muy, no pensábamos las cosas para hacerlo y todo, estaban arriba de nosotros los medios. Como que era más de verdad la tiradera. Entiendo, sí, era más de verdad, era real. Yo dormí en un calabozo. Ahora se han convertido más que nada en un show. Sí, efectivamente, lo hacen para esto de las redes, para estar arriba de la noticia, entiendes lo que te digo. Pero no, en aquel tiempo sí fue real. Oye, de la época tuyo de solistas muchos recuerdan tu éxito Cerro Cerrado. ¿Qué significado tiene entonces para ti el Canal del Cerro? El Cerro fue donde nací, de donde guardo muy bonitos recuerdos. Y ese tema, en lo esencial, ese tema me sorprendió a mí porque era el último tema de ese disco que se llama Resurrección. Y ya yo no contaba allá, tenía 16 canciones ya del disco. Y esa era la 17. Y yo no contaba con ese tema, lo subestimé. De hecho, el último cuerpo rapeado es improvisado. Ya yo dije, ya yo tengo un disco aquí, tengo un disco durísimo aquí. ¿Ahora para qué yo voy a sacar este tema? Vamos a dejar este tema y el DJ conmigo en debate y eso. Me dijo, no, ese es el tema que va a dar el paletazo. Y efectivamente, ese tema me acompaña hoy por hoy en mis conciertos. De hecho, es con el que abro mis conciertos. Y nada, para qué decirte lo que repercutió ese tema en el Cerro. Por ese tema, se lograron arreglar en las calles el canal que es mi parte del Cerro. Se pintaron la fachada de las escuelas, pusieron teléfonos públicos. Es decir, que... Podía decirte así de una forma muy bocosa que ya debe garantizar mi estatua en el Cerro. En el Cerro. Porque yo ahí, no solo porque soy el artista que ha sacado flote de dicho municipio, ni ha puesto en alto el nombre del Cerro, sino porque... Bah, yo todavía camino a las calles del Cerro. Yo soy ahí bandera. Yo soy... Me imagino. Bien querido ahí. El pueblo me tiene añoranza y respeto, sobre todo. Leandro, vamos a hacerte una pregunta. ¿De verdad han habido muertos por palomas? Sí, cómo no. Y por cosas menores también. Y los hay todavía. Porque como te digo, es un barrio bien caliente. Es el quítate tú para ponerme yo. Y es candela. Actualmente sigues viviendo en el Cerro. Estamos seguros que eres un orgullo del Cerro. Tengo a mi mamá ahí, me doy mi vuelta y me mudé para playa. Estoy en playa ahora donde tengo mis hijos y... Y... Y tengo mi familia de creer ahí. Pero ahí está mi mamá y mi papá todavía en el Cerro. Y yo paso, como te digo, cada fin de semana. Le doy vuelta a los míos de la infancia. Juego dominó. Y no pierdo, no pierdo el calor ese. Alejandro, háblanos un poquitico ahora de los nuevos proyectos que tiene, de planes que tiene. Bueno, yo estoy ahora mismo enfrascado en un disco. En el cual tengo una tremenda fe. Porque por primera vez no voy a hacer el disco de estos con soniditos y eso. Tengo músicos invitados en vivo. Y es el primero posiblemente que haga en mi carrera con este estilo. Con este formato. Con este formato, ajá, exacto. Tengo artistas invitados ahí. Tengo a Misha. Tengo a Leoni Torres. Tengo un tema también con Elain Morales. Tengo a Raúl Paz. Me estoy moviendo por otros sectores, ¿entiendes? Bueno, creo que en la llamada de teléfono que tuviste ahorita, Manolín se unió. A Manolín, mira, me respondió. No, sería un honor porque Manolín, primero que nada, es el cantante preferido de mi mamá. Y entonces, nada, es un disco bien variado. Yo tengo ahí baladas. Tengo bachatas. Tengo reggaetón, por supuesto, que es lo que me define en el mercado. Tengo hip hop, trap. Ahora está entrando un nuevo ritmo que se llama trap. Que lo están haciendo muy bien los boricuas. Y entonces, nosotros como siempre seguimos los pasos de los boricuas. Tengo robo tres trap para no quedarme atrás. Tengo también... Cuba también lo está haciendo, ¿no? Sí, está entrando ahora mismo precisamente. Ayer mismo hablé a Cuba y la gente está bien informada de lo que es el trap. Espero que funcione y bueno, a mí me queda bien cómodo y lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar. Y hablando de reggaetón, ¿qué prefieres? ¿Reggaetón o gi-ho? El gi-ho es mi fuerte. ¿De lo que nos contabas? ¿De soniditos estos con alguien personal? ¿De soniditos? No, para nada. Yo tengo muy... Todos los DJs son amigos míos. El Cons, el Jerry, Charo Torres, todos son amigos míos. Y hablando de Cuba, DJ Youni, todos, todos en general. Y siento un gran respeto por ellos, pero es más bien una cosa... Personal. Una inquietud personal, claro, porque quiero... Hacer más música. Quiero liberarme más, claro. Ajá, aparte de tener ya la presencia de músicos catalogados, ya te fortalece más bien el disco como tal. Uno lee y a lo mejor no te conoce a ti, pero lee un músico tal y quizás compre el disco por ese músico. Y me siento a gusto hasta ahora, sobre todo porque escuchan mis ideas. A pesar de ser de músico o de conservatorio y yo ser de la calle, uno expone su idea y te la respetan. Y hay un diálogo limpio, ¿entiendes? Y estoy satisfecho hasta ahora con lo que he logrado. Voy por diez canciones y va a contar con quince. Leandro, te voy a hacerte una pregunta. ¿Tú crees que muchos raperos se han pasado al tema a cantar reggaetón? ¿Con qué género se gana más dinero y además te crea menos problemas? Mira, yo no creo que el problema sea el dinero. Es también a quien más cómodo le quedan los planteamientos. Porque casi todas las líricas de hip hop van sobre lo social. Los temas que debate más bien el rap. El rap te da cobertura para hablar de situaciones económicas, situaciones sociales, ¿me entiendes? Que son más crudas. Y entonces esto de reggaetón más bien es fiesta, party, trasnochadera. Que si la muchachita, que si mueve el track, que si hasta abajo mami, que si te la voy a colocar. Dale, que ahora es cuando es... Tú me entiendes lo que te digo. Más bien a uno le gusta... Para uno es más fácil hablar de lo bueno y plantear lo bueno y decir qué rico está esto. Y transmitir una energía positiva en su mensaje. Que estar hablando de problemas y tú sales de tu casa ahora y tú vas a ir a una discoteca donde un tipo te esté hablando. De sus problemas personales. Que salí a la calle y el chofer me cerró la puerta en la calle y estoy berriado. No vende, no tiene sentido. ¿Entiendes lo que te digo? Oye, un interrogante que tengo. ¿Cómo llega la música tuya actualmente al público cubano? Ahora mismo, en este momento. Como siempre ha llegado, yo soy bien transparente en mis planteamientos. Y pienso que tengo muy buena adicción. Y mi mensaje era claro. La gente me aplaude y me siento... No siento que... Tampoco puedo compararme con el tiempo del Clan 537 porque... Fue un boom y la convocatoria en aquel tiempo... No voy a negar de que... De que vaya, fueron los mejores tiempos de mi carrera hasta hoy. Pero yo no me quejo. Ahora mismo tengo... Tengo público igual. Estoy trabajando. Me están haciendo llamadas. Me prefieren solo igual. Y eso es lo importante. Trabajar y mantener una constancia. ¿Se sigue escuchando la música del Clan 537 en Cuba en estos momentos? Mucho. Mucho, 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 mucho. Igual que la de Luis Manuel. Y mucho. Es un legado muy... Muy fuerte. Bueno, y hablando de que estamos ahora mismo sentados aquí en Miami. ¿Cómo te está yendo en Miami? Muy bien. De hecho, ya te estoy diciendo que están apareciendo las llamadas. Debido a un programa que grabé ahí, TN3. Que... Que subió ahí una improvisación y una otra otra ahí. Bueno, ya eso se reo en las redes. Gracias a eso ahora han caído varios estados y están interesados en... Voy a estar aquí hasta agosto. Voy a trabajar bastante y... Tengo las puestas abiertas para llamadas y para trabajo. Lo que sea. Leandro, esta es una pregunta que no puede faltar aquí y por supuesto es tu opinión. No, esto no es un hecho, es tu opinión. ¿Qué tú crees de la polémica que hay en Miami hoy con los artistas de Cuba? Pero sobre todo con el tema gente de zona y Osmani García. Es verdad que hay polémica, hay polémica y... No, quiero decirte que eso nos favorece. Porque al final son cubanos. Y están arriba de los cubanos. Y eso... Nosotros estamos en la colita. ¿Me entiendes? En parte eso... Eso es bueno. Y cuando la... La censura te persigue, men. Y más cuando nosotros no nos hemos desatado todavía de aquello. Y somos cubanos todavía, ¿me entiendes? Y aquí están arriba de eso. Sabes que el mínimo que hay, el mínimo pasillo que tire fuera de la pista. Te van a señalar. Yo pienso que... Más bien me voy a enfocar en el tema de Osmani, que ha sido el que más... El que más escándalo ha causado. Mira. Hay estrategias de trabajo. Hay cosas que se crean en base a... Aquí funciona así. Hay cosas que se crean en base a la artista. Y es para, quizás, ver el rating. Cómo lo tienen. Cómo están la gente en las redes actualizadas con sus cosas. Y quizás porque se sienten en un momento que están dejando de ser noticias. Y quieren llamar la atención. ¡Bah! Para no perder ese chip. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero... Tiene que ver cómo hacer las cosas, men. Porque... Cada palabra que tú dices. Y cada acción que tú haces. ¿Cómo se llama? Crea una reacción. En la gente. Y... Como te digo. Tú no estás solo. Hay una hilera atrás. Estamos nosotros. Estamos en Micha. Están los cuatro. Somos todos nosotros. ¿Me entiendes? Y no puedes pensar por ti. Ahora mismo eso está muy bien. Quizás es de un modo personal. Claro. Él está viendo lo que... Soy el Juan. Ahora mismo es de mí el que se habla. Etcétera. Pero... No pienso que... Que va a traer buenos resultados. Yo en lo personal. Yo he mantenido siempre un perfil con eso de las redes. He mantenido siempre... Me he mantenido a imagen de eso. No es... Yo... Yo sé llegar. Pero no pasarme. Créeme que ahora mismo. Yo... Veo eso como más bien. Como... Como farambula. Yo no lo veo. Y ahora que llegaste aquí a Miami. Vas a tener que hacer un esfuerzo un poco más grande. En mantenerte alejado de las redes. Así será. Oye. ¿Algo más que nos quieras agregar? Por cierto. Bueno... Nada. Que... Espero en esta. Que es la cuarta vez que vengo aquí. A esta ciudad. Espero. Y va a ser mi... Mi visita más prolongada de las que he venido. Es decir. La que más tiempo... La que más se va a extender mi tiempo. Espero dar lo mejor de mí. Que sea ya la definitiva. Para saber... Qué va a pasar conmigo. Ya a la edad de 34 años. Ya yo necesito ya... Hacerme sentirme. ¿Me entiendes? Estoy en un momento enfocado. Y... De hecho me dijeron que bajara de peso. Y ya está bajado de peso. Y... Pues nada. Que esperen lo mejor de mí. Y... Hay en su resto aquí para... ¿Tienes algún concierto ya planificado? Algo que ya tengas ya con fecha. El 19... Tengo Los Ranchos. El 19. Sí. Y después autoseguido salgo para... Para Orlando y Las Vegas. Orlando creo que es a finales... A finales de este mes. Y Las Vegas... Entrando... Abril. Leandro. Si tuvieras que definir a Cuba con una sola palabra. ¿Cuál fuera la primera que te pasaría por la cabeza? Lucha. Lucha. Perfecto. Lucha. Bueno fíjate que tantas veces que he preguntado lo mismo... Es la primera vez que me responden con lucha. Si soy yo. Hermano... Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Igualmente. Igual. Vamos.